hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo hoy les tengo una bonita manualidad hoy vamos a hacer unos llaveritos de bisutería ustedes pueden usar el material que tengan perlitas cristalitos piedrecitas lo que ustedes tenga yo voy a usar unas perlitas unas lagrimitas y unos cristalitos las vamos a usar piuter también para separar las perlitas o para decorar todo lo que le voy a poner voy a usar también esta esta argollita de para llavero esas ya vienen así y pueden usar de ustedes de cualquier de cualquier otra clase vamos a usar unas argollitas también para para ponérselas aquí a esta argollita vamos a usar las pinzas también de la redonda estas para cortar alambre y esta es la plana estas son las que vamos a usar bueno amigas vamos a empezar a la argollita le vamos a meter estas otras dos argollas donde va a ir donde van a ir lo que le voy a poner le meto esas dos argollas y vamos a usar estos no sé cómo le llamen ustedes los alambritos los alambritos vamos a vamos a vamos a a empezar poniendo a mí me gusta ponerle de esta de estas bolitas como de metal le pongo primero una de esas después meto la perlita le voy a poner un filter filter se llaman esas cositas le ponemos otra perla y otra bolita aquí en la en la orilla así entonces ahí le cortamos y con la pieza con esta redonda le damos la vuelta aquí lo reservamos y hacemos otra siempre le pongo estas bolitas las bolitas estas se llaman bola al al alpaca le dicen aquí le voy a poner una de estas ustedes le pueden lo pueden decorar con lo que ustedes tengan le ponemos otra bolita le ponemos otra bolita así me queda la segunda entonces aquí le cortamos porque el alambre es está muy grande y le damos vuelta con la pinza redonda a esta perlita como es más grande le voy a poner un bueno nosotros aquí le decimos alfileres a estos o alambritos como ustedes le quieran llamar esta es la parte de abajo de una de la primer fila entonces siempre la unimos con este cerramos aquí para poner la otra para que no se nos vaya a sacar entonces ya colgamos la otra esta esta sería una vamos a hacer la otra le vamos a poner de esta un unas perlitas moradas así quedan las las piezas que se van haciendo ahora vamos a usar estos cristalitos pero le vamos a poner estas las bolitas estas las bolitas estas las bolitas estas las ce las 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 planadas las a esta le vamos a poner aquí abajo el piúter así, así nos queda aquí ya adelanté esta otra esa le puse cristalitos, piúter y perlitas entonces en la orilla en la punta le vamos a poner estos esta piedrita rosada siempre le pongo estas bolitas no es necesario que se las ponga y le voy a poner esta tapa perlas le dicen le voy a poner una abajo y una arriba así quedaría entonces le pongo la otra bolita y como está grande el alfiler le corto un poco esto ya le doblo aquí la le hago la argollita donde va a casar con la otra entonces esta se la voy a poner aquí y doblamos aquí la argollita entonces si tiene que quedar la argollita bien cerrada porque si no se zafa todas tienen que quedar así bien cerradas aquí ya tengo tres aquí tengo la otra le vamos a poner a eso también una piedrecita morada le vamos a poner este tapa perlas también a esa le estoy poniendo de esas bolitas de las grandes entonces le cortamos y ya le hacemos la argollita aquí y la ponemos aquí y cerramos la argollita ya tenemos las cuatro que vamos a poner aquí aquí puse otra perlita de estas rosadas le puse estos pewter todo ya tengo todo lo que le voy a poner a la la argollita al llavero entonces aquí ya lo metemos en estas argollitas que que le puse siempre cerramos bien la argollita para que no se nos vaya a zapar y vamos poniendo todas las que ya hicimos ustedes pueden usar piedras perlas cristalitos lo que ustedes tengan en su casa de de bisutería y las que hacen bisutería también ahí van dos siempre me gusta ponerle aquí abajo algo más grandecito para que se mire bonito el llavero se mire más llamativo aquí abrimos la la argollita ya le está cerrado todo entonces así lo hacemos con todas las los colgantes que le vayan a poner yo le pongo cuatro le puse cuatro si ustedes quieren le ponen dos tres o más de cuatro todo esta ya es la la última que siempre cerramos bien la argollita ahora como este llavero trae estas cadenitas aquí yo le voy a poner ahí le voy a poner esta y cerramos la argollita y cerramos la argollita aquí que quede bien cerrada porque si no se nos caen las así nos queda si ustedes quieren le ponen este pico de loro depende donde lo vayan a usar esto lo pueden usar para para el carro para llavero para colgar en su en su cartera meten el pico de loro entonces ya pueden meter colgarla de ahí como ven amigas es muy fácil es muy fácil de hacer con perlitas o o lo que tengan ustedes ahí lo pueden hacer es una es un bonito regalito que ustedes pueden dar o para vender también se le pone de todo lo que uno tenga ahí espero les haya gustado amigas y lo puedan lo puedan hacer este lo hice en rojo en azul con celeste lo pueden combinar hacerlo de un solo color o combinar lo que los colores como ven es muy fácil espero les haya gustado si les gustó no se les olvide dejarme un like o un comentario y los espero en mi próximo video con otra bonita manualidad abrazos a todos cuídense mucho